Y a esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis el día de hoy con jóvenes universitarios, estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la carrera de Administración, de la carrera de Comunicación. El día, el tema que hoy ponemos sobre la mesa, el día de hoy, es vamos a hablar sobre el noviazgo durante la pandemia y el incremento de embarazos no deseados, dicen las autoridades del sector salud en el país, hasta en un 20%. Nos acompañan en esta mesa de análisis, Luciano Martínez. Luciano, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia. Muy contento, como siempre, de poder compartir esta mesa de análisis con mis compañeros, contigo y sobre todo con el auditorio. Muchísimas gracias por acompañarnos, Luciano Martínez. Por supuesto, usted ya lo sabe, con estas medidas derivado de esta contingencia sanitaria, también en esta mesa de análisis, por supuesto, a la distancia. Frida Gattaz, muy buenos días, Frida. Gracias por la invitación. Gracias, Frida. Buenos días. Y, por supuesto, que también, como cada semana, nos acompaña Juan Roberto Zavala. Juan Roberto, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Tengan todos los presentes en la mesa. Luciano, mi compañera Frida. Y, por supuesto, aquí a toda la gente que nos escucha. Muy contento de estar aquí, como siempre, compartiendo micrófonos con todos. Y, pues, bueno, vamos a empezar con este tema que es muy importante, Claudia. Qué bueno que lo mencionaste. Gracias, Juan Roberto Zavala. Y, bueno, pues, nos llama la atención precisamente lo que señalan las autoridades del sector salud. Esta preocupación, dicen, porque en medio de una contingencia se incrementa en México los embarazos no deseados hasta en un 20%. Luciano Martínez, ¿te parece? Iniciamos contigo. Sí, una situación bastante complicada. ¿Sorprende? Sí, bastante, porque, bueno, creo que ustedes tocaban, antes de irse a la pausa, esta parte, ¿no? De decir que estábamos recluidos, se supone, en casa. Y creo que es una muestra de que no. Además de que también se espera que, lógicamente, las parejas que están empezando a convivir o que están viviendo en casa, pues, tienen más tiempo juntos. Con ello, pues, lógicamente, se da este tipo de situaciones, ¿no? Tienen más tiempo, pues, para, ahora sí que para procrear y hacer más bebés. Entonces, pero, bueno, esa es la parte tal vez cómica, feliz, en la que yo puedo comentar. El otro es un detalle, creo que es mucho más grave. Se esperaban alrededor de 145 mil o algo así de embarazos, este, como extras esto, porque se supone que no, las mujeres no iban a tener suficiente acceso a anticonceptivos. Era, era un, un, ¿cómo se le puede decir? Bueno, una estadística es, es lo que se espera entre el 2020 e inicio del 2021, pero de esos 140 mil o 145 mil, 20 mil embarazos se supone que pueden ser de adolescentes. Y de estos 20 mil embarazos, pues, se supone que la mayoría de estos también son no deseados. Y con ello hay que destacar esta parte, y más que nada en esta parte de los embarazos adolescentes, es que alrededor del 46% o casi el 50% son producto de violaciones y se dan en casa, dentro del mismo hogar de las chicas que son violentadas y son menores de 18 años. De hecho, estamos hablando en chicas de entre 10 y 14 años y sus agresores pueden tener entre 18 y 68 años. Una situación bastante agravante, muy dolosa y muy preocupante. Si bien es cierto, hay un gran número de embarazos que se va a dar, tal vez entre parejas, de común acuerdo. Hay una parte que es esta parte de los menores de edad y estos embarazos no deseados, producto de violación y producto, sobre todo, de un ataque de mismos familiares en contra de jóvenes, de mujeres muy, muy jóvenes, niñas prácticamente, que lógicamente no están pidiendo ni deseando vivir este tipo de situación. Pero la misma pandemia ha hecho que sus agresores estén todo el día en casa y lógicamente no ha habido o no existe en este momento la manera de poder protegerlas. Sin embargo, también hay que ver qué se va a hacer con ese tema que creo que es tal vez el más importante por encima de esta gran cantidad de embarazos que se espera por esta misma situación de la pandemia. Y que las autoridades en el país ya lo esperaban, Luciano Martínez, tú lo acabas de mencionar. Ya lo habían alertado que precisamente por esta contingencia sanitaria se esperaba un incremento de embarazos, tanto en relaciones de noviazgo, pero también en cuestiones de abuso sexual. Sí, sí, ya se esperaba y lógicamente creo que, pues ya lo hemos venido diciendo, no, creo que en todos los sectores no sabe o no se sabía hasta el momento, o no se sabe tal vez hasta este momento cómo enfrentar, cómo llegar a los jóvenes, cómo dar información para todos aquellos que son pareja y que están viviendo una vida sexual activa, para que puedan cuidarse, para que puedan tener acceso a anticonceptivos y sobre todo, bueno, para que dejen de arriesgar su salud. Además de los riesgos que tiene el embarazo, pues el simple hecho de salir y de frecuentarse, pues bueno, también conlleva que lógicamente corres el riesgo no solamente de infectarte de enfermedades de transmisión sexual, sino también de COVID-19 y lógicamente esta enfermedad, pues uno también la puede llevar a casa y esto ya se vuelve un embrollo, un asunto pues muy revuelto, pero de mucho riesgo para todos. Estamos hablando de embarazo, estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual, estamos hablando de violaciones, pero también estamos hablando de esta pandemia con la que tenemos que aprender a convivir y en la que debemos aprender a estar a salvo lo más posible. Así es, pero interesante también conocer este análisis que hace Juan Roberto Zavala. Juan Roberto, te escuchamos. Coincido totalmente con Luciano, completamente, no hay un punto en el que no esté coincida con él. De antemano creo que es un tema muy importante. Qué bueno que hayas puesto este tema sobre la mesa, sobre la agenda, para que más personas escuchen y se informan de ese tema. No, pues es muy relevante, ya que las clínicas o hospitales donde la misma Secretaría de Salud, pues ha expresado que tiene limitaciones en esta rama de la salud sexual y reproductiva, no solo en esto, sino en muchos rubros. Hablamos que no solo para los métodos anticonceptivos, sino que además también, pues todo lo que representa esta área. Es un tema que debemos relevar, que de acuerdo a la última actualización de la CONAPO, que es el Consejo Nacional de la Población en México, reveló que hubo un aumento cerca de 22 mil embarazos en relación al año pasado, lo cual pues es preocupante, porque si bien las cifras de embarazos no deseados, llámese por deseo propio, como mencionó Luciano, que muchas veces cerca del 40 por ciento, como mencionan, pues es por agresión sexual. Ya iban en aumento, pues bueno, en esta pandemia hubo un aumento muy acelerado. Todos entendemos perfectamente que estamos en una situación distinta a todo lo que estamos acostumbrados. Sabemos que los hospitales hacen un trabajo aún con limitaciones, pero creo que hay temas más importantes vinculados a la salud pública, Claudia, y uno de estos es precisamente esto, la salud sexual y reproductiva. Creo que el Estado debe poner más atención en esta área de la salud pública, no debe desatenderse de ninguna manera, porque a largo plazo veremos las consecuencias públicas que esto puede generar. Esto, por supuesto, tiene una vertiente y va de la mano, como mencionó Luciano, con la violencia, porque muchos de esos embarazos son productos o son propiciados de violencia en el dobliazgo, o incluso violencia entre familiar, entre otro tipo de violencia, claro. Hay que alertar a las autoridades de estos dos temas, pues muy importantes. De acuerdo a la última actualización de la Secretaría de Salud, en los meses de registro hubo un decremento de visitas a los hospitales, pues precisamente a esta área a la que estamos hablando, lo cual, pues de alguna manera, a simple vista podemos decir que es correcto que haya un decremento en las visitas, que haya una afluencia, porque las personas se están cuidando. Pero, ojo, una afluencia en esta área, digamos que de un 20%, que es una cifra muy, muy conservadora, pues bueno, nos viene a poner en evidencia a la cifra que ustedes también nos dicen, que habría un aumento cerca de 145 mil embarazos no deseados en los jóvenes. Esto, pues por obvias razones, que muchas personas o muchos jóvenes no cuentan con el dinero para ir a comprar unos condones, no cuentan dinero para ir con un doctor a que le implanten un DIU, entre muchas otras razones. Esto, pues bueno, viene a ponernos en evidencia de que seguiremos siendo el país número uno en Latinoamérica con embarazos no deseados y el segundo lugar a nivel mundial solo después de Estados Unidos. Aunque, pues bueno, según datos y cifras, esto ha ido a un decremento, ya que en el 2015 que se arrancó la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en Menores de Edad, en este país, en ese año, Claudia nacían cerca de 77 niños de cada mil, en madres menores de 18 años. Cinco años después, que es hoy, nacen cerca de 68. Entonces, pues este descenso lento es bueno. No es lo que se quisiera lograr, pero creo que es un proceso lento. Nos habla de la buena difusión del tema, pero creo que es un gran reto para las autoridades el darle más difusión y que esto vaya en decremento, precisamente. Y definitivamente que preocupa la cifra que están manejando, decíamos, y bueno, tú bien señalabas acerca de este incremento que da a conocer la CONAPO en relación a ese 20% de embarazos no deseados, pero también llama la atención lo que destaca el Instituto Nacional de las Mujeres acerca de niñas de entre 10 y 14 años en México que se convirtieron en madres víctimas de una violencia sexual. Pero también interesante conocer el análisis que hace en esta mañana Frida Gattaz. Muy buenos días, te escuchamos. Muy buenos días, Claudia. Sí, efectivamente, la verdad es que yo tengo la firme idea de que a esa edad, bueno, aunque suene gracioso, pues ninguna niña piensa en ser madre, porque todavía están disfrutando parte de la niñez. Sí, entonces, evidentemente, si alguna de esas niñas se convierte o no se embaraza, o no la embarazan, es producto de una violación. No quiere decir que todo sea igual, porque obviamente también hay curiosidad y todo eso que conlleva, bueno, pues la adolescencia, ¿no? Bueno, entonces, sí, la verdad es bastante triste estos casos, porque las personas en las que más confías, muchas de las ocasiones, son las que más te agreden en el sentido físico. En este caso, pues te dicen, se acercan a ti diciéndote que son familia, que te va a hacer cosillas, que no le puedes decir a nadie porque si no, no te van a creer, o porque si no te van a hacer esto y esto y el otro. Pero entonces son puntos que se tienen que canalizar muy bien por parte de los niños. Y yo creo que para ese sentido, para ese caso, hay que brindarles una educación muy fuerte, muy directa por parte del papá o por parte del tío o por parte de quien tenga más contacto de confianza con él, pues para que sepan que desde chiquitos lo que es una violación y lo que es una relación sexual, porque son cosas muy distintas. Una, obviamente, es negado, no quieres, y la otra, bueno, pues, si das el permiso, pues obviamente sí se puede realizar. El caso es que México, yo escuchaba a mi compañero Juan que decía que no se ha tratado bien el tema de salud aquí en México. Yo creo que sí se ha tratado bien. Sin embargo, no estoy de acuerdo con el tipo de ideología con el que nos manejamos aquí en México, porque todavía hay gente muy cerrada en ese sentido. Y también creo que por eso se producen muchas violaciones en la familia, porque desde chiquitos los niños deberían de tener la noción de que es un pene, de que es una vagina, de que es una relación sexual, y llamarlos por su nombre, porque ha habido muchos casos en donde no se conoce la situación precisamente por eso, porque se ponen apodos o porque les da pena hablar de eso. Y eso no está bien. Son cosas totalmente naturales que en algún punto de su vida van a llegar a realizar. Entonces, hay que quitarnos esa pena y hay que quitarnos las ideologías por encima de lo que es este tema de las violaciones, porque obviamente nos podrían ayudar en muchos sentidos a que esto disminuyera. Al final de cuentas, sí sabemos que un niño es muy frágil y que tiene menos posibilidades de ayudarse a él mismo en estos casos, porque siempre, siempre, siempre sabemos que la fuerza siempre la usan, pero sí podemos ayudar a que cuando, antes de que pase esto, diga que no, pero que diga que no y que se quede ahí y que no pase nada, si eso sería bueno. Porque después de esto, sí, sería muy doloroso, la verdad. Bueno, pues corriera y dijera, ¿sabes qué? No me siento bien. Esto no está bien. Voy a contárselo a alguien. Y bueno, yo creo que de alguna u otra manera beneficiaría bastante al niño y de alguna u otra manera, pues, pondría ante la ley al agresor. Pero es eso, o sea, simplemente la educación sexual, yo considero que debería empezar desde pequeños para que no ocurran precisamente estas cosas y dejar a un lado a la ideología. Bueno, interesante esto que señalas, Frida Gatás, en relación a este tema o a estos casos que se están registrando en medio de esta pandemia, decíamos, las autoridades ya lo habían advertido precisamente que iba a crecer el número de embarazos no deseados durante esta contingencia sanitaria. Pues ya nos hablan de embarazos no deseados de una relación de noviazgo en medio de una pandemia, pero también sin perder de vista, y como bien lo señalaba al inicio de esta mesa de análisis, Luciano Martínez también, el embarazo no deseado, pero producto de un abuso sexual. Entonces, esto es lo que llama la atención, pero sorprende que cada año en México, lo que señalan las autoridades y sobre todo el Instituto Nacional de la Mujer señala que se registran en el país alrededor de 10.000 nacimientos de niñas de entre 10 y 14 años de edad, pero también señala que hay una cifra preocupante, una cifra negra, como la califican, y que es mayor porque algunas de las menores pues abortan de manera espontánea o bien lo hacen en la clandestinidad. Luciano Martínez. Sí, de hecho es un tema que han venido peleando y que se está poniendo en la agenda gracias a los colectivos feministas, quienes hablan de este tipo de situaciones, más que nada del aborto en la parte clandestina, donde no solamente corre el riesgo la vida de manera lógica del hijo, del bebé o del feto, sino también la vida de la madre o de la niña que en ese momento está embarazada. Es una situación bastante complicada en la que los números pueden llegar a alcanzar casi esa misma situación de lo que para el día de hoy, pues nosotros estamos hablando alrededor de 20.000 casos de embarazos no deseados, donde pues bueno, de estos 20.000, alrededor de 20.000 embarazos, pues al menos el 46% fueron producto de violación. Y sobre todo era el tema que tocábamos, que muchas veces es de parte también de un familiar. También el Instituto de las Mujeres en alguno de sus estudios habla que parte importante para disminuir el embarazo en las menores y en más que nada sobre sí, sobre todo en las mujeres, porque por eso es el Instituto de la Mujer, ¿no? El Instituto Nacional de la Mujer habla de que la mejor manera de evitar que pues lleguen estos embarazos no deseados es darle la oportunidad a las mujeres de seguirse educando. Es algo que igual no tiene nada que ver con campañas de, pues por ejemplo, de qué es un condón, de qué son las pastillas anticonceptivas y de cómo usarlas, ayuda mucho a las mujeres. Entre más oportunidades de educación tienen las mujeres, es mucho más difícil o es casi improbable que se embarace durante una edad temprana. Bueno, pues sorprenden las cifras, le decíamos, pero ¿qué proponen los jóvenes? Si le parece, nos vamos a la pausa y regresamos con este tema. Volvemos. En HIV, este buen fin, Santa está a cargo. Por cada 100 pesos de compra, ahorra 30 pesos en todo Centro Dermo. No aplica en farmacia. O bien, compra dos higiénicos de 12 a 24 rollos y llévate el tercero gratis. Vigencia el 19 de noviembre. Tú decides. Compra en tienda o en HIV.com.mx. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño, desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú? ¿Ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Mi papá ya estaba atendido en una cama a causa de la cirugía simpática. Tomábamos. Cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre. Se acostó y murió. Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo. No te tenías que morir. Primero mi papá y luego tú. Resultado del alcohol. Me quitó a las personas que más amé en la vida. Las hizo sufrir. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Por Oxxo recibo el dinero de mi esposo para comprarme un vestido y le envío a mi hijo para que ahorre. Por Oxxo recibo para comprarme unos tenis y le dejo a mi hermana para que ahorre. Mandar dinero de Oxxo a Oxxo es fácil y seguro. Hazlo todo en Oxxo. Oxxo. A la vuelta de tu vida. Regresamos en esta mesa de análisis con los jóvenes universitarios. Decíamos hace unos instantes, hablamos del problema. Sorprende las cifras. ¿Y qué proponen los jóvenes universitarios, Juan Roberto Zavala? Bastante preocupante, como Luciano lo menciona. En esta parte del aborto clandestino que mencionan. Qué bueno que lo mencionan. Creo firmemente, al igual que Luciano, que es muy complicado. Es un tema duro. Es un tema difícil. Vivimos en un país impune, Claudia, donde hablamos de que dos de cada diez denuncias terminan en cárcel y las demás en una impunidad. No estoy a favor del aborto. Estoy a favor de implementar una educación sexual de calidad en los jóvenes. Sin embargo, esa parte que está ahí, triste, de los embarazos no deseados por violaciones, creo que en esa parte humilde, no pasiva, debemos poner más atención y ser más empáticos, ser más frágiles con este tema. Para cerrar, yo creo que la solución aquí hay que reforzar dos cosas muy importantes desde mi punto de vista. El gobierno debe incrementar las acciones para retrasar la edad de la maternidad y paternidad. Y desde luego, buscar disminuir las brechas de género, como mencionó Frida. Bueno, al incidir en el aumento del nivel de escolaridad en adolescentes, una vez que se unan fuerzas y se dé educación a adolescentes, tanto sexual de calidad, pues bueno, yo creo que de alguna manera disminuirá la tasa de embarazos no deseados en este país. Mientras tanto, seguimos siendo, al hoy por hoy, el país número uno en Latinoamérica en embarazos no deseados y a nivel mundial el número dos. Esto nos arroja de la poca sexual, de la poca calidad de educación sexual que hemos recibido a lo largo de nuestra educación. Y pues bueno, de la falta de medios, por ahí mencionó Frida que cree que se está haciendo un buen trabajo. Creo que yo creo que no, creo que nos falta mucho como país, creo que nos falta mucho como Secretaría de Educación avanzar en esos temas. Creo que estamos muchos años atrás en comparación con muchos países de primer mundo. Y bueno, eso se refleja en estas cifras, Claudia, que creo que son muy alarmantes. Las cifras efectivamente lo reflejan haciendo esa comparación tanto a nivel América Latina como lo es a nivel mundial. Frida Gattaz, ¿qué proponen los jóvenes en este tema? Pues la verdad es que yo inicialmente en estas pláticas de jóvenes universitarios, cuando recién hablábamos precisamente de un tema que era sobre el aborto. Y bueno, no es de saberse que yo estoy totalmente a favor, pero bueno, es que en estos casos yo considero que no puedes obligar a una niña, a una preadolescente a ser madre. Definitivamente no puedes, porque es una niña cuidando a una niña. O sea, ese bebé va a tener una mamá, pero esa mamá no va a tener un hijo, porque es como si estuviera dando un loco para cuidarlo. Es totalmente inaceptable que estas cosas pasen. O sea, hay que tomar conciencia en la familia, porque quien más seguridad debería de dar son las personas que más te lastiman en esos sentidos. Entonces, yo siento que hay que forjar mucho esto de la determinación en los niños de poder decir no. Y también, bueno, de hablarles de anticonceptivos, que yo sé que no deberían a esa edad, pero es que ya es urgente. Y definitivamente coincido con Juan. O sea, a lo mejor estaría bien hacer una planificación de los embarazos, en donde estaría mejor que se embarazaran a una edad un poquito más adulta, porque ahorita los jóvenes, los adolescentes, bueno, están indagando mucho en esta situación, vaya por la curiosidad, porque sabemos que la adolescencia es el inicio de muchas generaciones en muchas curiosidades, pero, y yo no, es algo totalmente normal y natural, pero hay que cuidarse, hay que cuidarse para que no pasen ese tipo de cosas. La verdad es, es muy triste ver cómo, ver cómo muchas niñas a veces descuidan a sus hijos por el simple hecho de que no están listas para ser madres. Y no estoy generalizando, simplemente estoy diciendo muchas o algunas, o sea, no todas, la verdad. Pero bueno, es eso, yo, ahorita, por ejemplo, planificación familiar en el IMSS, que es donde te dan los anticonceptivos, está cerrado. Y en ese sentido sí coincido con Juan, de que a lo mejor, y si falta un poquito más de educación, pero tampoco nos podemos estar comparando a cada rato con países del primer mundo. O sea, eso no, cada país tiene, cada país se rige de diferente forma. Y que en algunos otros lugares les haya servido, no quiere decir que aquí no, pero tampoco quiere decir que los vamos a obligar a hacer lo que ellos hacen, porque, bueno, al final de cuentas, cada quien se maneja como quiere. Entonces, como te decía, la planificación familiar está cerrada por la pandemia. Y eso no está bien. Inicialmente se decía que las mujeres, que los incrementos de embarazos, como decía Luciano, se iban a aumentar precisamente porque las mujeres no iban al hospital a surtirse de los anticonceptivos. Y es por eso, aunque quieran ir a surtirse, planificación está cerrada. Y si planificación está cerrada, no te pueden dar la receta para ir a surtirse. Entonces, ¿cómo quieren que le hagan en ese sentido si muchas mujeres iban al Seguro Social para surtir su receta y no iban a médicos particulares o algo por el estilo? O muchas mujeres tienen miedo de ponerse el río, o muchas mujeres tienen miedo de ponerse el implante, porque hay que también comentar que no todos los anticonceptivos son iguales para todas las mujeres. O sea, ¿por qué, si estás viendo un aumento en los embarazos, por qué no darle más promoción vaya al anticonceptivo? Y no nada más al de la mujer, también al del hombre, porque, pues, al final de cuentas, los dos se tienen que cuidar en este sentido. Es eso. Gracias, Frida Gattaz. Bueno, pues, ahí la escuchó usted, precisamente, acerca de estas propuestas de los jóvenes en este tema. Luciano Martínez. Hay que apostarle, sí, a la educación sexual, pero creo que más a la parte en la que los padres tienen que hablar directamente con los hijos, porque creo que es ahí donde se puede tocar de manera tal vez más profunda y hasta íntima las situaciones que se pueden llegar a enfrentar, porque muchas veces creo que esta parte de afrontar la educación sexual en la escuela termina viéndose como un juego o como algo chistoso. Creo que la parte seria se puede dar en el hogar. Entonces, creo que es importante que los padres empiecen a jugar un rol muy importante en esa situación. Y la otra, si ya los números avalan esta situación de que entre más oportunidades y nivel académico tenga, por ejemplo, en este caso a una mujer, es mucho más probable que no tenga un embarazo a edad joven o a temprana edad. Entonces, es importante ver cómo es posible darle esas oportunidades. Por lo pronto, a las mujeres, es cierto, todos debemos de merecer esa oportunidad, porque al final la educación, pues, se supone que debe ser gratuita. Pero al mismo tiempo no es alcanzable para todos los mexicanos y mexicanas. Entonces, por lo pronto, creo que si el problema de salud pública empieza directamente en las mujeres, porque son ellas las que quedan embarazadas, es importante ver de qué manera poder darles más oportunidad de educación y que tengan un acceso mucho más fácil y libre a la educación. Tanto estamos hablando de educación básica como media superior y, por qué no, también superior. Entonces, de esta manera creo que podemos empezar a combatir en nuestro país este tipo de embarazos y de situaciones que se están viviendo. Tú lo acabas de decir, empezar, empezar a combatir este tipo de educación. Sí a la educación sexual, se pronuncian los jóvenes universitarios, y sí a estrechar la comunicación entre padres e hijos, abordar temas como es el noviazgo, como es el embarazo a temprana edad, y también estrechar esa relación para poder denunciar cuando se es víctima de un abuso sexual. Ya nos despedimos, Juan Roberto Zavala. Gracias por participar con nosotros. Muchas gracias, muy contento de haber expresado mis opiniones con mis compañeros, compartir micrófonos, contentísimo de estar aquí, espero volver a seguir siendo invitado. Y pues bueno, que pasen un excelente jueves y cuidarnos de la pandemia. Gracias, muchísimas gracias, Juan Roberto Zavala. También, ya para despedirnos, gracias, Frida Gatas. Muchas gracias, Claudia, por invitarme, y bueno, pues también hay que hablar con los niños de esta educación sexual para que no se quede como un tema tabú. Gracias, coincido contigo, gracias, Frida Gatas. Y por supuesto, también gracias, Luciano Martínez. Muchísimas gracias, Claudia, y agradecer también al ingeniero Enrique Cárdenas por la oportunidad y el espacio que nos brinda a los jóvenes. Creo que es muy importante que se sigan abriendo estos espacios de debate donde jóvenes podamos abordar este tipo de temas. Y bueno, qué mejor que sea, pues, un empresario exitoso y local el que nos abre las puertas. Muchísimas gracias, y por supuesto, también gracias por esa oportunidad. Interesante conocer la opinión de los jóvenes universitarios y la propuesta, por qué no, que hacen los jóvenes en relación a este y otros temas. Gracias, ya nos vamos. Gracias a nombre del equipo de Orrete Noticias y por supuesto, que le damos las gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Mesa de análisis con jóvenes universitarios. Fue patrocinada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas. Sección treinta. Mesa de análisis con jóvenes universitarios. Gracias por ver el video.